A ver, vamos a usar a Superman, a ver que tal le sienta Batman ya lo destruyó Vale, adiós mal Esos drones no eran más que metal oxidado, Batman Hora de la puerta número 2 Eh, Adam West está ahí 15 malos Más bien dicho, el, el príncipe de la locura Porque hueles a, a, hueles a smog y a cosas de los carros Que también lo mencionan, Pokémon Traluna Mira yo que, yo he jugado desde Pokémon Zafiro Alpha, XY, Luna y Ultraluna y Escudo O sea, vale O sea, soy mejor que tú Y antes Ok Superman, no entendí lo que dijiste, pero bueno Vale, déjame ver si hay otro minikit extra No creo que haya otro minikit extra Pero bueno, vamos a seguir destruyendo las cosas Y vale Los minutos Ahí no Más bien en una pelea Super No, cámara lenta no Bueno, al menos Al menos Esta vez no escapará Superman Vale Vale, vale, vale Vamos a seguir destruyendo cosillas Espero que no salgan dientes como el anterior ¿Ves? Dije, pues Pero bueno ¿Eso qué es? Ah, vale Entonces podemos hacer eso Vale, bien Superman Vale Otra cosa podemos hacer Vale, no ¿Superman puede hacer esto? No Batman no No, Batman no puede Pero yo quería saber si Superman Ah, también puede congelar Perdón, Batman Te congelé sin querer Perdón, Batman Vamos a volver hacia aquí Porque aquí hay un hombre de azul Sí, tenía toda la razón No, super Déjame Perfecto Vale Entonces No Voy a seguir destruyendo más cuantas cosillas Para conseguir El verdadero El verdadero Casi lo conseguimos Vale, vale, vale Vale Ahí hay últimas cosillas No hay más Uy Uf Cuidado No, no, no Déjame, Lex Déjame Vale, vale, vale No hay más Vale, no hay más Es que primero quiero destruir las cosas Porque Porque así Vale Vamos a darle con el ácido Ahora sí Vamos allá pues Desarrollamos No hay más Vamos a darle con el ácido Un ácido